Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Se atraiga abusadora, la gente anda comentando Que me encuentro en ahora, traidora Te sigo esperando Se atraiga abusadora, la gente anda comentando Que el evento no te enamora Ay no me dejes tan solo, porque me das miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo, porque me das miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo Yo, no puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora que hago para recuperarte Que hago para enamorarte Que hago para darle vida a mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí El espíritu no te enamora, traidora